No, pasaba por aquí y digo, que escuché por el periódico y la radio, que lo iba a inaugurar, pero... Si ya está hecho ya todo, terminado todo, pues lo tendrán que inaugurar, digo yo. Yo mientras que pueda, quiero bajar y subir a andar. Para hacer un poco de ejercicio. Claro, si no me siento allí y ya no hago nada de ejercicio, lo veo bien, pero bueno. Muchos cuartos tirados así, para nada, para que los tropeen. Y yo creo que le quitaron estas casas que no se pueden tener las ventanas abiertas o algo, porque cuando pases o cuando así, pero... Lo inauguraron a lo mejor el día de las elecciones, para que en vez de ir hacia la urna, que vengan aquí. O de aquí se marchen a la urna, ¿no? Digo yo. Hombre, claro, ese día se ve que claro es una cosa política, sin lugar a dudas, ¿no? Y en eso, con postela abierta, es especial. A mí me parece que yo prefería que fuera como el de San Pedro en la Coluña, porque no había necesidad de hacer este armatrosta aquí, pero bueno, ahora la verdad es que quedó bien. No sé, ahora solo que yo tengo que subir a bajar dos veces, eso es todo alcanzado, ¿eh? Pero bueno, pues es una cosa que fijaron que está bien feita, cuidadito. Me parece buena la idea de darnos el servicio, pero mala la ejecución. ¿No le gusta? No, no. Creo que hay otras formas de hacer la obra. Y yo no soy ingeniero, ni arquitecto, ni nada, nada. Una simple mujer de la calle, nada más. Pero hay cosas que nosotros, los que andamos, los que pateamos, los que vivimos aquí, las vemos. Cosas que ellos no las ven. Ellos ven así, pin, pin, cuatro bloques ahí, punto. Pero hay que mirar otras cosas. Yo ya no lo pondría aquí, el ascensor, yo ya lo pondría al fondo. Porque es lógico, porque hacer una pasarela que puede provocar incluso riesgos. Ustedes se imaginan temporales, lo que puede suceder ahí. La gente que se puede caer cuando vas cediendo por la pasarela. Niños, pequeños, gente con sillita de ruedas y todo. Es que hay que pensar un poquito más de los que estamos dentro de la normalidad sanos. Y tenemos unas piernas, pero no todo el mundo. Eso es lo primero. Entonces me parece una obra un poco inútil. Bien, por un lado, pero inútil por la otra. Otra, una cosa irrisoria que cuando lo vi el otro día me causó decepción, primero. Este jardín vertical que pusieron ahí, de plástico. Pero vamos a ver, ¿qué se piensan? Que somos tontos. Sabemos los que son jardines verticales, pero no unas plantas de plástico. ¿Qué? 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 ¿Qué?